Hola, hola Hola amigo, buenas noches Buenas noches de nuevo Ya estuve aquí delante Ahora vengo nuevo, en otro lado A hacerle... Vamos Dejamos en este escenario con un gran aplauso con ustedes A Cacho de Paragua El nombre del grupo fue hecho para un amigo, Pancho Gatica Siempre está bueno nombrarlo al amigo Siempre lo siento No 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 Y si, 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 si Si, 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 si La media pesadilla, la pesadilla, la media pesadilla la que anoche a mi me dio La novia mía que vi la novia mía, vi la novia mía convertida en un cabrón Una voz misteriosa, el que me decía, o el que me decía será mi conductor Y yo muy asustado sin saber manejar, todo le podía, pero no podía Que le pasa, que le pasa a mi camión Que le pasa, que le pasa, que no arranca Con tan buena, con tan buena transmisión Que está dura, que está dura la palanca Ay, que le pasa, que le pasa a mi camión Que le pasa, que le pasa, que no arranca Con tan buena, con tan buena transmisión Que está dura, que está dura la palanca Le tocaba el arranque y nada Yo le daba más tibila y nada A él tocaba por abajo y nada A la bomba le chupaba y nada La estrochaba de nuevo y nada, revisé la batería y nada El claxo le tocaba y nada, me bajaba y lo empujaba y nada ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión? Con tan buena, con tan buena transmisión Que está dura, que está dura la palanca Ay, ¿qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión? Con tan buena, con tan buena transmisión Que está dura, que está dura la palanca Antes de tocar la guitarra, le tocó un video. ¡Adiós! ¡Salud! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Arriba! Si de la fiesta anoche yo quiero bailar Bailar a la cumbia, muy pegando a mi mujer En el cumbia, muy pegando a mi mujer En el cumbia, muy pegando a mi mujer Por aquí no nos da el dolor, así es que yo Si de la fiesta anoche yo quiero bailar Bailar a la cumbia, muy pegando a mi mujer En el cumbia, muy pegando a mi mujer Y ahora aquí está gozándolo, así es que yo De la fiesta anoche yo quiero bailar Pero la rica no me voy a buscar otra más buena Y que me entienda como soy Y que la ropa de mi mujer al final La vida se nos va Bailar a la cumbia, muy pegando a mi mujer Sigue la fiesta anoche yo quiero bailar Bailar a la cumbia, muy pegando a mi mujer Beberte el trago, tranquilo, bailar con el coladino No se lloró, así es que yo Gracias 卵 10 Ya loco Y Bueno, que me voy O sí Sí turbo Su hàng La extracción Aquí lo tocamos Gracias.